Amigos, feliz tarde, qué alegría tenerlos acá con nosotros, como siempre, como cada miércoles de 4 a 5 por este canal, por esta plataforma que nos ofrece Zoom, nuestros foros juntos con CIEUCAP, aprovechando por si tenemos gente que por primera vez nos visita, es un esfuerzo que hacemos desde la pandemia. Nosotros cuando tuvimos todas esas restricciones de movilización decíamos cómo hacemos para hacer extensión social y bueno, encontramos este camino que fíjense por dónde va, ya estamos en el 2024 y lo hemos mantenido justamente por el poder de movilización que tiene el foro, por la constancia de ustedes acompañarnos cada miércoles con nuestros distintos invitados ponentes que traemos para compartir, porque la idea es que esto sea una jornada para compartir experiencias. ¿Quiénes llevamos adelante este esfuerzo? Bueno, lo hacemos con muchísimo cariño desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Andrés Bello, en alianza con la Dirección de Egresados, que son los que permiten que todos estos foros estén grabados en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados, así que ya tienen allí muchísimo material para revisar. Y en alianza también con la Fundación BBVA Provincial, que es con quienes nosotros pues realizamos toda nuestra extensión social. O sea, eso, mira, María Emilia ya empezó, eso es. Que les digan desde dónde están. María Emilia está aquí mismo en Berlín, aquí a la izquierda. María Emilia es fiel con nosotros, Fabio ya también lo vi conectado por allí. Bueno, de verdad que vamos a ir saludando a los muchachos para que sepan, así como hizo María Emilia, desde dónde nos acompañan, Soledad Madrid, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Yo no sé si ustedes ya los conocían y yo creo que sí, porque toda esta movilización para estar aquí hasta ahora es porque ya los conocen por sus redes sociales. Yo tuve oportunidad de conocerlos y yo no me equivoco en octubre. Después Fabiola me estaba corrigiendo que nos conocimos antes en una sesión que hubo en el Impact Hub para hablar de las empresas B. Yo no lo tenía tan en el radar. Y a mí me encantan sus redes sociales con las locuras que dicen. Siempre me preocupo si los felicitaron o no los felicitaron en el día del... El reciclado. El tema del perrito X. De verdad que han hecho que sea muy ameno pues irlos acompañando en lo que ha sido su camino. Así que para mí es un gusto tener a Alberto Alfonso y a Gabriel Santana de Tallerneo con nosotros. Ayer conversando con Alberto y le decía, Alberto, esto de reciclaje y tal a veces suena como medio hippie, ¿no? O sea, el ambiente y tal. Qué chévere tener ocasión de hablar con ustedes para hablar del reciclaje como negocio. Y básicamente muchachos lo que queremos de ustedes es que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia de emprender. Además en un área como la que ustedes escogieron. Qué los motivó. Cómo empezó también la sociedad. O sea, tenemos muchísimo para conversar porque son todos temas muy interesantes. Vamos a tratar de aprovechar al máximo esta hora que vamos a estar aquí intercambiando. A todos los que están conectados, ya saben, vayan haciendo sus comentarios y preguntas a través del chat en la medida que vamos escuchando a los chicos aquí con todo lo que traen para nosotros el día de hoy. Bienvenidos, Alberto y Gabriel. Siéntanse en su casa. Que este sea un espacio para ustedes. Esta es mi primera invitación. A partir de ahora les toca a ustedes proponer cuando quieren volver. Adelante. Gracias. Gracias, Luz. Bueno, primero que nada, saludos a todos los que nos escuchan. Qué cool ver desde dónde. Desde La Guaira, Berlín, desde las Islas Canarias, Panamá, Caracas, Anzuategui. Súper emocionante. Creo yo esta oportunidad que nos está brindando Locapi y la Fundación BBVA. Y bueno, comenzamos rapidito contándoles que Alberto y yo ahorita, que ustedes están viendo en pantalla, tenemos dos cosas hechas de reciclaje. La primera son los lentes de Alberto. Sí, por ejemplo, listo la cámara. Estos lentes son hechos con plástico reciclado. Es un producto que estamos terminando de desarrollar. Y esta franela que tengo puesta está hecha 100% reciclada, 50% de plástico reciclado y 50% de algodón reciclado. Aquí también les voy mostrando otras cosas. Este es un tarjetero hecho de pendón, de vallas publicitarias que hacemos nosotros. Y este morral está hecho con los encerados de los camiones. No sé si los encerados o las lonas de los camiones de carga aquí en Venezuela, bueno, lo hacemos con eso. Menos mal que estamos en un lugar cerrado y puedo hacer esto, pero estos zapatos, aunque Alberto es el que está oliendo, lo que viene ahí, porque me lo acabo de quitar, está hecho con un uniforme de colegio bañado. Este azul es el azul de los pantalones y la falda y el blanco es el de las chemises, tal cual como la de Alberto. Y, ¿qué otra cosa tenemos por aquí que sea reciclada? Bueno, los materos, también los famosos materos que, bueno, mucha gente nos conoce por ellos, aquí están. Estos materos también los hacemos de plástico reciclado. Básicamente, ustedes se van a poder vestir, o nosotros nos vestimos 100% reciclados. Lo único que no estamos ni desarrollando son interiores, pero igual yo me los cambio cada cuatro días. Entonces, bueno, eso no es reciclaje, sino reutilización, que también ahorra mucha agua y jabón. Y eso es un chiste, no vayan a pensar que la gente del taller no se va. Bueno, para empezar, entonces, bueno, ya les di un poco la introducción de todos los productos que hacemos, pero nosotros les queremos contar un poco lo que somos nosotros, ¿no? Ya, ¿qué es la presentación? Entonces, bueno, la historia del taller se remonta un poquito oficialmente desde el año pasado, desde el 15 de abril del año pasado, fue que abrimos las puertas. Sin embargo, nosotros nos podemos remontar desde marzo del 2022, que es cuando Gabriel y yo empezamos a como discutir y revisar estas ideas. Pero inclusive nuestra historia se puede remontar hasta ya más de 15 años, porque Gabriel y yo pues éramos mejores amigos del colegio. Nosotros compartíamos un grupo de amigos, nos lo pasamos para arriba y para abajo juntos, y por lo mismo compartíamos también una pasión de trabajar por Venezuela. Nosotros después del colegio empezamos trabajando juntos en voluntariado político, compartíamos muchas metas, que por lo mismo, por más que yo me fui a estudiar afuera, y Gabo se quedó acá estudiando en la metro. Nosotros, cuando yo regreso y retomamos la amistad, pues retomamos ahí mismo también muchas estas ideas de querer emprender, de poder crear algo que le aportara un valor social, un valor económico a Venezuela. Y es entonces, como les comento, que más o menos en marzo del 2022, que Gabo se me acerca con una idea que él tenía ahí pensada. Esta foto es del momento, yo creo, más difícil de mi vida, este soy yo, un 23 de noviembre del 2021. Dos días antes yo había perdido mi primera elección, yo fui candidato en Chacao, y la verdad es que cuando uno es joven y es candidato político, yo siempre pensé que yo iba a ganar todas las elecciones, que todo iba a ser como color de rosa, iba a ser concejal, alcalde, gobernador y después presidente, y resulta que después me lancé la primera vez y pierde, además me dan una paliza. Y dos días después, opera mi papá de cáncer, de cáncer de colon, y después de la operación mi papá se deprimió, cosa que fue durísima, me tuve que mudar con él a cuidarlo. Cuando estaba en esos meses cuidándolo en su casa, me llegó una carta de aceptación de la Universidad de Mis Sueños para estudiar políticas públicas en la Universidad de Oxford, pero después me llega el rechazo de la beca que necesitaba para irme, pues bueno, no podía pagar. Y en ese momento tan duro, después de perder la elección, con mi papá deprimido, rechazado por la Universidad de Mis Sueños, que ya me había ilusionado que me podía ir para allá, me termina mi novia de 10 años. Y eso, bueno, fue un momento creo que muy duro, la gente aquí no los puede escuchar, pero mucha gente se empieza a reír en ese momento. Y bueno, estando en casa de mi papá, empiezo a ver mucho YouTube, mucho TikTok, y ahí veo unos tipos que agarran unas tapas tal cual de envases de plástico, las mete a una lucadora y hacen materos. Y después, investigando un poco más, veo unos tipos que hacen lentes. Y ahí es cuando me acerco a Alberto y le digo, mira, tengo esta idea, me parece chévere, porque no lo intentamos aquí en Venezuela. Bueno, y así fue. O sea, esta foto la tomamos en agosto del 2022, cuando nos llegan las primeras máquinas que habíamos pedido, junto con los primeros moldes que habíamos pedido afuera, que por lo mismo ya habíamos pasado un proceso de varios meses de crear el plan de negocio, que habíamos al menos formulado alguna de las ideas, algunos de los productos que queríamos sacar al mercado. Y por lo mismo habíamos tratado de explorar tanto los materiales como la maquinaria que íbamos a usar. Terminamos pidiendo la mayoría de las cosas afuera, ya que aquí no habíamos conseguido al menos mano de obra capaz y eficientes en costos. Porque aquí vimos mucho que nos pasaba que había gente que nos podía ofrecer la misma máquina, pero casi a veces es el doble o el triple del costo. Y esa foto también es cómica, porque bueno, ese fue el primer día nosotros armando las máquinas, tal cual como unos niños en Navidad, que de la emoción rompimos, terminamos rompiendo la inyectora que la ven ahí, que pasó un mes parada otra vez, tratando de repararla para poder seguir haciendo pruebas. Sin embargo, ese primer día logramos hacer un matero y que nos quedamos locos, que cuando tratamos de retomar la máquina, nunca logramos hacer uno, o mejor dicho, no, no logramos hacer uno por un muy largo tiempo y siempre nos quedamos preguntándonos qué había pasado. Eso que ven ahí es un fallo, un matero. Aquí les muestro en la cámara. Esto es un matero bueno. Y eso, evidentemente, lo que ustedes están viendo es un matero que salió mal. Pero nos hemos vuelto en el taller fanático de los fallos, porque es lo que más sabemos hacer. De verdad que cuando empezamos el taller, era fallo, otra fallo, otra fallo. Poníamos la temperatura correcta que hayamos llegado en internet. Había llamado a especialistas que nos habían dicho que tenemos que ser X, Y, Z, todo lo hacíamos. Lo seguíamos al pie de la letra y fallábamos, y fallábamos, y fallábamos. Y al principio fue un proceso muy, muy frustrante. De hecho, hasta no sabíamos manejar bien la máquina, nos quemamos varias veces nosotros porque no sabíamos ni siquiera usarlo ni teníamos las medidas de seguridad porque éramos, Alberto y yo, con una cámara, con una máquina que pone el plástico a 300 grados de temperatura. Pero después empezamos a ser mucho más metódicos y a notar mucho más en qué nos equivocábamos, cuáles eran los fallos. Y nos empezamos como que a obsesionar, pero de manera positiva con los fallos porque entendimos que en cada fallo había un error que podíamos mejorar. En cada fallo había una mejora de nuestro producto del futuro. Hasta el momento que ya voy por hoy, básicamente todos los productos que hacemos, los materos y las otras cosas que les fuimos comentando, ya todas están en unos niveles muy positivos porque nos hemos equivocado mucho. Entonces siempre decimos que aquí en el taller somos fanáticos de los fallos. Como les comentamos, fue en abril del año pasado, el 15 de abril, que logramos entonces abrir el taller. Ese fue un día que ya Gabriel y yo tomamos la decisión, o bueno, pues la habíamos tomado con su tiempo de anticipación, la decisión de por lo mismo convertir esto en un trabajo completo para los dos, porque hasta ese entonces los dos estábamos operando a medio tiempo, que es que todos los días tenemos que buscar un espacio dentro de la agenda de cada uno para reunirnos, hacer las pruebas, hablar del negocio, y simplemente pues tratar de seguir adelante. y llegan a un punto y dicen bueno, mira, esto tenemos que hacerlo el tiempo completo porque estamos claros de la demanda que va a venir y por lo mismo el ritmo de trabajo que tenemos no va a ser suficiente. Y por lo mismo alquilamos un espacio cuando pusimos el capital para contratar a dos personas más y por lo mismo desde entonces no hemos visto para atrás porque desde entonces ha sido, hay una recepción enorme de parte de toda la comunidad, de parte de la gente que está interesada en nuestros productos, la gente que siempre está interesada en la onda ambiental y ecologista, o sea, por todos lados hemos recibido mucho, mucho bueno, acogimiento y estamos siempre muy agradecidos. Esto, ya les mostramos un poco los materos y las franelas pero son dos de los productos que hacemos, ya les conversamos de que estamos haciendo también tarjeteros, estamos terminando de desarrollar unos sombreros hechos con camisas de fútbol que van a quedar increíbles y de hecho tenemos ahí unas campañas que van a ser muy divertidas, entretenidas para tratar de promocionarlos y bueno, también bueno, me da pena mostrarles esto pero esta correa que tengo puesta está hecha con manguera de bomberos dañada de los bomberos de la Universidad Simón Bolívar esto también es un prototipo y ya tiene eslogan este producto porque decimos que si aguanta el fuego puede aguantar cualquier panza evidentemente una manguera de bomberos es un material bastante resistente y creemos que va a ser muy chévere y además queremos con este producto poder ayudar a los bomberos de la Simón Bolívar piense que aquí pueden ver un poco con el material con el que trabajamos estos son tapas rojas ya trituradas y nosotros hasta el día de hoy hemos logrado reintroducir a la economía cercano a 800 kilogramos de plástico eso es decir eso siempre traten de visualizar un poco bueno como les digo eso puede ser fácilmente el salón donde estén cualquiera de ustedes sentados llenos de tapas que por lo mismo hasta ese entonces no tenían ningún tipo de utilización final estaban sentados en vertederos en centros de acopio que por lo mismo una de las grandes metas que nos establecimos con el taller fue tratar de llegar a cerrar la brecha que actualmente en Venezuela a través de cifras extraoficiales ya que las cifras oficiales estaban un poco desactualizadas hablan de que al menos en la Gran Caracas se recolectan alrededor de 8 toneladas de basura mensual que de esas o mejor dicho de material reciclable que de esas 8 toneladas solamente el 5% es reutilizado entonces ¿qué quiere decir? que ese 95% queda ahí sentado agarrando solo simplemente descomponiéndose buscando algún tipo de utilización final nosotros queremos ayudar a cerrar esa brecha y queremos ayudar a inspirar a muchos otros negocios que salgan y nos ayuden con esa problemática gran parte de nuestro tiempo o digamos que el tiempo más productivo que nosotros podemos tener es normalmente cuando estamos en el taller trabajando o cuando estamos reunidos con potenciales clientes gracias a Dios en este momento son muchas las puertas que nos están abriendo creo que muchas empresas en Venezuela están volteando para acá al tema de la sostenibilidad del reciclaje y para nosotros es un honor poder ser capaz de ser la primera empresa con la que tienen contacto estamos hablando de McDonald's estamos hablando de los bancos estamos hablando de Benpro hablamos de la verdad KPMG de CAF o sea una locura lo que nosotros estamos viviendo a veces en nuestro día a día porque nos reunimos en un montón de lugares que nunca creo que ni en nuestras mejores fantasías nos íbamos a estar sentando en apenas meses pero eso puede ser como nuestro tiempo más productivo en términos económicos pero nosotros también dedicamos mucho tiempo a ir a instituciones educativas de hecho estamos aquí en la Universidad Metropolitana y estamos hablando con ustedes de un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello y por lo menos una o dos veces a la semana vamos a colegios a instituciones educativas a hablar sobre este tema hacerles esta misma presentación que estamos haciendo a ustedes porque creemos que no solo tenemos una responsabilidad y no solo queremos tener un beneficio económico de nuestra empresa sino también sentimos una responsabilidad también social de promocionar el reciclaje promocionar nuestro estilo de vida más sostenible y es muy chévere poder ir a tantos lugares a hablar sobre nuestra historia y nuestra filosofía como empresa otra cosa que también nos encanta que hemos tenido el privilegio de hacer es hablar en muchos medios ya hasta el día de hoy hemos tenido la posibilidad de hablar en Noticias Caracol hemos hablado en Noticias hasta un canal de la India una vez vino a hacer una entrevista y lo que nos ha demostrado es eso pues esa pasión debo hacer disponibilidad que tiene la gente de darle espacio y de promover y exponer proyectos como el nuestro porque es que al final de cuentas la gente también tanto las empresas como también los consumidores y el público general tiene un ojo y tiene una vena verde que siempre está ahí latente pero lo que hace falta es simplemente de ejemplos de empresas rentables que puedan convertir entonces lo que para alguna gente es el hobby o la pasión por el reciclaje pues convertirlo en una opción viable de poder entonces hacer negocio y acercarnos un poquito más a lo que es la famosa economía circular bueno y con este tema muy curioso hoy estamos en la feria de empleo de la metropolitana les hablamos aquí está Polar aquí está Central Madriense aquí están bancos empresas grandísimas y está por ejemplo vino Venedición y está La Mega y los dos medios nos entrevistaron a nosotros porque es que la gente está como ahorita muy pendiente de esto y eso es algo que nosotros aplaudimos y para nosotros va como en contra de ese pensamiento lógico que hoy ocurre mucho en Venezuela que no hay cultura del reciclaje nosotros creemos que eso está poco a poco cambiando y bueno una de nuestras plataformas o la manera que nos hemos dado a conocer es atraer las redes sociales a los que no nos sigan de aquí los invitamos a seguirnos arrobataller.neo porque aquí contamos no solo lo que hacemos sino nuestro día a día en el taller esas reuniones que le estamos contando echamos el cuento también de las cosas que hacemos los lugares donde vamos pero para mí más importante es cuando hablamos de otras iniciativas verdes en Venezuela porque el taller también se ha vuelto un espacio de encuentro de otras organizaciones fundaciones ONG empresas que hacen cosas increíbles y a nosotros nos encanta usar esta plataforma para hablar de ellas y para echar ese cuento de cosas que nosotros nosotros mismos que tenemos meses en esto no sabíamos y que siempre nos gusta contar y suelen ser los videos además que se hacen más virales y que la gente comparte y tal y eso es algo que nos encanta hacer ese como ese punto de encuentro de cosas verdes en las redes sociales fíjense que cuando les comentaba de ese 95% del material reciclable no utilizado más o menos nos referimos a esto esta foto la sacamos en uno de los centros de acopla donde nosotros sacamos nuestra materia prima y ahí por ejemplo nosotros la primera vez que fuimos nos quedamos impactados vimos que era un poquito bueno fuerte ver todas estas montañas de lo que en ese momento vivimos como basura pero bueno ahorita nosotros lo vemos como básicamente bueno como un tesoro como un material que tiene cualquier tipo de utilidad final o sea cualquier tipo de transformación posible que está ahí esperando cualquier tipo de talento o idea para ver porque por ejemplo allá abajo están todo ese mar de latas que nosotros conocemos gente que por ejemplo transforma esas latas y las derrite y las hace embudares las hace decoraciones navideñas hace todo tipo de figuritas hay gente que agarra las botellas plásticas las convierte en filamento para impresión 3D entre otras cosas y bueno ni hablar todo ese cartón que está ahí que por lo mismo puede ser reciclado muy fácilmente nos pueden decir el nombre del centro de acopio que muestran la foto bueno esto es la sede multirrecicla ellos prefieren a veces que nosotros no digamos donde es y que al final tienen varios entonces esto no es siquiera como que uno específico esto es representativo en verdad al final de cuentas hay muchos otros espacios que hay en Venezuela y en Caracol si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo también por el chat esta es una foto muy linda esto es de hecho en el día de la madre ya se ha cumplido un año porque fue el día de la madre del año pasado esta foto nos la mandó el papá de Nico que fue un niñito que vino al taller un viernes antes del día de la madre y este fue el regalo que le hizo la mamá y es ese disfruto también de no solo vender cosas sino de ser parte de la vida de la gente y además también entendimos algo muy chévere que es que dos días después del día de la madre ese lunes o martes nos llama el papá de Nico me dice mira les voy a llevar al niño al taller y yo ¿por qué? porque es que ahorita pasa todo el día revisando los tipos de plástico de los envases para ver cuáles pueden reciclar ustedes y llevárselos de hecho después nos contó que me imagino se lo habrán contado a los amiguitos y una niñita le mandó una carta de amor y en la carta de amor le metió una tapa y le puse al final de la carta pues toma una tapa para que la recicles también y es demasiado lindo demasiado especial y yo lo que le dije al papá mándame a todos esos niños para acá y vinieron después de un grupo de niños de Nico con sus amiguitos del colegio a conocer el taller es muy chévere y creo es muy especial como empresa porque al final aunque la gente puede pensar que nosotros somos una ONG o somos una fundación nosotros somos una empresa con fines de lucro y que queremos enriquecernos a nosotros y por donde vayamos pasando generar riqueza pero también tener estas experiencias es algo muy es emocionante algo que también nos encanta hacer y es lo que nosotros aquí me llamamos a las actividades tracurriculares nuestras que no son de esas actividades por lo mismo de fines económicos directos pero que por lo mismo nos aportan de vuelta a la sociedad y que aparte por lo mismo nos ayudan a promover el mensaje que nosotros queremos con los consumidores que por ejemplo a la izquierda estuve yo en una recolecta de playas una limpieza de playas que hicimos el año pasado y ahí estoy con uno de los tres cauchos que sacamos ese mismo día de la playa que nos mostró bueno para mí era la primera que yo participaba en esa actividad y fue muy interesante pero aparte fue muy reveladora de la realidad pues que viven muchas de las zonas costeras de Venezuela que bueno son afectadas es muy en gran falta por falta de conocimiento porque por ejemplo esos cauchos llegaron ahí porque los gandoleros los tiran al mar cuando se les dañe un caucho en vez de llevarlos a un lugar que los pueda o simplemente o reutilizarlo o simplemente pues deshacer de ellos de manera adecuada había muchos muchos productos de consumidores Coca-Cola envoltorio de chupetas todo tipo de cosas que entonces por lo mismo uno puede ir allá uno puede ver estas cosas y verlas de primera mano y entender entonces cuál es la verdad raíz del problema y a la derecha pues está Gabo ahí encaramado en el centro de reciclaje que nosotros montamos en la oficina pero es que eso fue una idea que vimos que tenía la comunidad donde nosotros trabajamos de que ellos no tenían un punto de recolección o al menos no tenían opción y decimos bueno vamos a ponerlo para que venga tanto la gente cercana que está aquí en la comunidad que está en la cuadra en la calle etcétera y también la gente que nos escribe a diario buscando una manera de poder deshacer de por ejemplo señoras que tienen guardadas tapitas hace meses que las puedan traer gente que nos puede traer con cierta regular todos los expedicios de la casa que consideran que pueden ser reciclados y así que por lo mismo sabemos que es un valor positivo de vuelta a la sociedad que aprovechamos de invitar a los que estén en Caracas y cuando quieran conocer el taller nos pueden escribir por las redes nos dicen yo estuve en el foro de Look Up y pueden venir un día al taller nos visitan y conocen toda la experiencia y si la persona que está en Berlín que ahorita no sé cómo es su nombre si nos quiere invitar a Berlín a nosotros visitarla a ella nosotros aceptamos esa invitación estamos en Los Chorros en el municipio de Sur bueno ¿hacia dónde va el taller NEA? nosotros tenemos de ser de manera hay dos opciones con el tema del reciclaje o cuando comenzamos nos lo planteamos así la primera puede ser el tema de la construcción de de diseñar hacer madera plástica hacer estructuras cupitres hacen parques para niños y tal y a nosotros nos gustaría ir para allá en algún punto pero en esta primera etapa en mediano plazo en los próximos dos años probablemente probablemente vamos a ir más hacia el tema de la moda sostenible como les dije al principio nosotros queremos que tú te puedas vestir de pies a cabeza hecho de puras prendas recicladas ir ahí a través de la moda a través de cosas que sean cool que sean de calidad que sean bien hechas la gente pueda reutilizar materiales que estaban o que iban a terminar en el río Guaire o que iban a terminar en la calle o que iban a terminar en un basurero en la bonanza y ahorita la gente en vez de que termine así la gente los termina usando como unos lentes como un matero con orgullo y además que les parezca cool poder usar otra cosa más que nos encanta hacer por ejemplo esto fue un conversatorio el primer conversatorio que nosotros hicimos en un espacio cerca de nuestras bueno dentro de nuestras oficinas que por lo menos compartimos espacios junto con Michel Delgado del club de reciclaje que por lo mismo ellos son quienes les comentamos que hacen los budares con aluminio ellos al final son un taller de reciclaje también con un proceso un poco más artesanal porque ellos al final reciben todo tipo de desperdicio y ellos al final es que después lo van sorteando o lo comercializan o ven que hacen o buscan una manera de transformarlo como por ejemplo también hacen hasta pega con anime es bien bien divertido todo pero por lo mismo y a la derecha tenemos a una mamá y una hija que tienen una marca que se llama Nuset que hacen faldas y hacen bolsos y todo tipo de prendas con jeans reutilizados y es ese tipo de ambiente entonces donde nosotros hemos podido entonces exponer que mira la gran parte de la meta del taller es de crecer de la mano junto con muchas otras marcas es decir que nosotros queremos que todos crezcamos a la par en vez de andar compitiendo con los demás que compartimos espacio en este rubro nosotros somos creyentes que para nosotros es más importante que crezca la torta que crezca nuestro pedazo de esa torta entonces bueno eso es parte de una de las filosofías del taller que al final es de crecer todos juntos con el de la mano y dar tanto compartir espacio con otros como por ejemplo lo mismo promover espacio donde podamos exponernos todos juntos dice Marcos que llegó tarde pero tiene una pregunta que no hemos respondido entonces chévere Marcos porque ¿qué profesión tenemos? Alberto estudió estudios internacionales en Georgetown en Washington y yo estudié estudios liberales en la universidad metropolitana es decir no sabemos nada ni de plástico ni de máquinas ni de ambiente hemos todo lo hemos ido aprendiendo nacimos como con esa inquietud y hemos ido desarrollando a lo largo de los años pero no fue exactamente lo que estudiamos la gente asume muchas veces que somos ingenieros o cosas así esto que ven ahí es un punto de multirrecicla que queda en Cauri Mares y otra gran parte de nuestra lucha es que hoy el reciclaje en Venezuela es un lujo este punto queda en Cauri Mares y es un lujo que tienen los vecinos de Cauri Mares la posibilidad de poder reciclar pero lastimosamente esa no es la realidad ni para todos los carqueños y mucho menos para todos los venezolanos y parte de nuestra convicción es que el reciclaje sea una opción para todos los venezolanos que tú donde estés donde te encuentres puedas ir y hay un punto donde tú puedes clasificar tus desechos y sepas que eso después va a ir y va a tener un futuro mejor y además ¿qué sería lo ideal? que reciclar además pueda ser una manera de financiarse o sea que la gente pueda generar ingresos a través del reciclaje la persona que está en Alemania bueno hay mucha gente que nos ha mandado videos fotos de cómo en Alemania tú agarras esta botellita la metes en una máquina y te dan 25 centavos o sea la idea es que hay sociedades que ya han llegado a eso y que nosotros no creemos que sea imposible que eso se haga aquí en Venezuela pero evidentemente hay que empezar a arar en ese camino y bueno estamos dispuestos a ser parte de ese equipo de personas que trata de promover el reciclaje que deje de ser un lujo y empecé a ser una oportunidad para todos los venezolanos bueno ya una de las últimas cosas para al menos cerrar y darle espacio para que tengamos una conversación preguntas etcétera es que bueno nunca les hemos dicho ni siquiera de dónde viene el nombre de Neo o de dónde viene la identidad de la marca que es que por lo mismo nosotros queremos trabajar siempre con métodos innovadores queremos crear productos nuevos que no existan aquí en Venezuela o que por lo mismo capaz existen en otras partes y siempre queremos buscar una manera entonces de ir avanzando y moviéndonos hacia más adelante todo eso que le dijo Alberto es falso nosotros no nos llamamos Neo por eso sino porque mi perro se llama así cuando comenzamos el proyecto tampoco teníamos las cosas tan claras nos llamamos Taller Neo y nada ya la cosa ha ido evolucionando y menos mal que logramos inventar una excusa buena para explicar el nombre del taller así que bueno de verdad que muchísimas gracias por escucharnos a Lucabi y a la Fundación BBVA y estamos la verdad es que todo este tiempo nos encantaría tener un proceso de preguntas y respuestas sobre todo que suele ser lo más nutritivo de nuestras intervenciones buenísimo Gabriel y Alberto gracias de verdad por este espacio miren tienen muchos comentarios en el chat y ustedes han ido sobre todo respondiendo lo que han sido preguntas creo que vale la pena que le demos una revisada a todo lo que ha ido saliendo ¿te parece? si tú nos ayudas o lo vamos leyendo nosotros ya yo los estoy buscando aquí tienes allí mira fíjate tienes una persona que está en Islas Canarias Lanzarote egresada de la UCAP Panamá me fui más arriba Anzuategui Los Teques vamos a seguir bajando a ver qué más Naylet que fue quien les preguntó dónde estaban ubicados si quieres recuérdales para que los que los quieran visitar sepan a dónde ir aquí además nos están llegando unas preguntas que creo que son voy bajando directas que bueno estamos en Los Chorros en la urbanización Los Chorros subiendo por la bomba de Montecristo es una casa que se llama Villa San Remo eso sale en Google Maps o sea si ponen Villa San Remo van a poder encontrarlo y dos cosas si quieren venir a dejar cosas material para reciclar pueden ir cualquier día de 8 a 4 a la tarde pero si quieren conocer el taller bueno escríbanos a nuestro whatsapp o al número o al instagram en el instagram pueden encontrar nuestro whatsapp para que nosotros estemos en el taller por ejemplo si quisieran venir mañana no pueden porque mañana volvemos aquí a la metropolitana y vamos a estar todo el día aquí entonces por eso es chévere para ponerse de acuerdo y coordinarlo claro así es y la otra pregunta como nos llamamos en redes sociales arroba taller punto neo punto neo ponlo en el chat Luis Antonio Ponte les pone yo creo que un resumen perfecto de lo que ustedes han hablado el día de hoy dice reciclar más transformar más crear conciencia creo que ese es un buen resumen Luis Antonio de lo que los muchachos están haciendo Jessica les coloca Jessica Rivas me gustó mucho su concepto justo estaba buscando cómo trabajar en la industria de la moda ecológica esta es otra línea cómo podrían ellos articularse con ustedes por ejemplo Alberto está leyendo los comentarios bueno nos pueden escribir por las redes nosotros además parte de nuestra filosofía o de lo que queremos ser una empresa de triple impacto nos encantaría más adelante ser una empresa tipo B y para los que no conozcan la empresa de triple impacto es que tiene un impacto económico un impacto ambiental que digamos para nosotros es bastante claro cuál es el ambiental pero además también queremos tener un impacto social que nos nos hace preocuparnos mucho de dónde generamos la riqueza es decir los zapatos que estamos desarrollando los hacemos a 273 escalones de la zona 2 de José Félix Rivas con unos zapateros que se llaman Anthony Johnson unos hermanos que en este momento están pasando un momento difícil hace 10 años nos cuentan de lo que era su empresa de zapatos y hoy nos encanta poder ser un proyecto que esté tratando de poder levantar esa zapatería los sombreros que estamos haciendo con camisas de fútbol viejas o los mismos estuches de los lentes cuando salgan los van a hacer las mujeres de la fundación Vístete de Sueños que es una fundación que es una fundación que a veces está llena que estudia Eglantina Eglantina estaba aquí con nosotros Empresa B todo lo que has hablado ya esta gente lo maneja bueno entonces estamos buscando eso y siempre estamos buscando nuevas ideas gente con ideas innovadoras para aliarnos para generar alianzas así es hace poquito vino un grupo de estudiantes diseños y una chama nos trajo como una cartuchera en forma de ballena reciclada entonces bueno estamos ahorita viendo con ella sacando costos tal para ver cuánto nos puede vender para nosotros hacerlo nosotros le damos la materia prima y que ella la transforme y nos la vuelve a vender a nosotros que chévere tengo aquí a Jenny Hernández dice bravo muchachos ratifican nuestra convicción de que cada vez somos más los ocupados en preservar nuestro hogar común Marco les había preguntado por la profesión que ya lo respondieron Marianela Colosante es la que está en Lanzarote que les estaba comentando que le encantaría visitar de momento de forma virtual su taller eso está cool no sé si ya lo han hecho que hagan visitas en Instagram ansiedad de mucha inspiración este día de vida está buenísimo está muy chévere ansiedad de mucha inspiración para mí en el desarrollo de un taller de reciclaje aquí en la isla con lo cual cuando esté en funcionamiento con gusto los invitaría viste ya tienes una invitación para las Islas Canarias que barbaridad encantado encantado en las palmas en Tenerife sí coloca que no sabía qué hacer con los retazos de tela María Emilia creo que cuando mostraste donde disponen el material para reciclar dice que tiene los mismos colores en Alemania para reciclar por ejemplo aquí hay una 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 trabajo en una obra de construcción estoy incentivando la separación de desechos de obra y de uso diario el tema es ahora a dónde los llevo me pueden dar la dirección exacta en ese punto Caurimare gracias mira yo creo que ese es un temazo oíste porque uno dice oye tú puedes motivar a que la gente recoja parte separe pero necesitas tener un lugar a donde llevarlo siempre qué fastidio tener que esperar un operativo qué fastidio tener que acumular eso en tu casa por tanto tiempo entonces yo creo que esa pregunta si ustedes son una alternativa para eso pues creo que ya eso es ganancia para todos al final bueno nosotros al final no somos empresa de recolección por lo que entonces no podemos ofrecer ese servicio y yo creo que uno responde a una pregunta que está aquí de Abdul sobre si hemos tenido trabas desde el punto legal o regulatorio la verdad es que no porque por lo mismo el área de la transformación que es donde trabajamos nosotros no tiene tanto control sin embargo el área de la recolección sí tiene bastante regulación porque es visto como material estratégico de la república o así lo llaman o sea básicamente es una forma de que necesitas muchas licencias para poder transportar y recolectar aluminio vidrio plástico de empresa a empresa entonces por eso que simplemente nunca hemos visto el llamativo de meternos ahí todavía porque también en el proceso hemos visto muchas fallas en la cadena que claramente al tuve una oportunidad pues o sea al ver una falla tienes una oportunidad de negocio pero bueno por ahora no están los planes ni a mediano ni a largo plazo y con las personas que hablan de construcción nosotros les recomendamos que busquen en Instagram una cuenta que se llama arroba proyectos más creo que Alberto puede escribirla también la tuvimos aquí también la tuvimos aquí invitada así que es un estudio de arquitectura de arquitectura ellas se dedican a eso y la verdad es que buena idea que saben de material de construcción tal nosotros nos vamos más hacia el plástico las telas y algunas otras y por ejemplo cómo podremos apoyarlos como estudiantes de Venezuela ah pero si ese es César Guillén nuestro amigo yo creo que sí debe ser el mismo César Guillén que vimos esta mañana que es un estudiante de la metropolitana César César viene el viernes al taller viene a las nueve y media el que quiera venir aquí el viernes está también invitado con César que César me consigue a tu hermano y lo invité no sé si cómo están las cosas en la casa pero ya también viene al taller el viernes tiene una tienda y cómodo o sea vendemos a través de nuestro Instagram estamos desarrollando el Shopify Alberto está montado en eso para que la gente nos pueda comprar a través de una plataforma tanto en Caracas como a nivel nacional y ojalá internacional pero por ahora nos escriben en el Instagram y ahí les hacemos el pedido y listo buenísimo sigo bajando yo voy bajando con los comentarios tengo a Camila que les pide que nos vayan contestando por favor vayan rescatando del chat el formulario de satisfacción recuerden que necesitamos que nos completen esa información para cada foro no importa que se conecten con nosotros todos los miércoles necesitamos saber qué les pareció el foro del día de hoy en particular Evalúenos bien porque nos vuelven a invitar por favor así es Yelitza Flores los felicita felicidades por su labor aplausos de pie Marcos Chiliberti les pone su modelo de emprendimiento negocio operan bajo qué figura jurídica si esa pregunta yo la vi no la entendí exactamente ¿están registrados ya? sí registramos en la marca y estamos ahorita registrándonos como empresa ok está bien en este proceso sí ok y nos hemos sentado con inversiones de aceleradores sí estamos ahorita conversando la verdad es que ha sido chévere porque se nos han acercado muchos bancos con el tema de la posibilidad de darnos préstamos qué bueno pero todavía estamos abiertos a conversar con mucha más gente sabemos el potencial del taller y si sabemos que necesitamos para poder crecer a los niveles que nosotros queremos evidentemente buscar inversiones externas a las de nosotros sí y por lo mismo algo productivo que ha salido en muchas conversaciones es que nos damos cuenta que muchos fondos de inversión muchas empresas o sea bancos y hasta las mismas aceleradoras están empezando a destinar muchos fondos hacia lo que llaman estos emprendimientos de impacto de sociedad social y ustedes están dentro de una categoría preferida eso es un punto a favor así es así es sigo aquí con Verónica les dice excelente bravo por el talento las ganas de avanzar y promover la ecología mis mejores deseos que sigan creciendo y ser ejemplo para otros emprendedores gracias Verónica qué bonitas esas palabras María Rada qué buena vibra soy arquitecto mira busco materiales de construcción para reciclar pendiente de ustedes eso es lo maravilloso de este foro networking en vivo y directo ya tú respondiste lo que comentaba Abdul de hecho él hace otro comentario adicional que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta Jenny dice que desde su emprendimiento hacen moda sostenible sería genial poder establecer alianza con ustedes Jenny Hernández pendiente allí con Jenny María Emilia excelente proyecto en Alemania es un tema bastante desarrollado me parece un gran aporte para Venezuela así es César ya lo leíste tiene tienda y comercio está listo les diste el contacto de proyectos MAF y si se han sentado buenísimo si se han sentado con inversionistas o aceleradoras creo que ahí recorrimos todos los comentarios te dije te dije que este foro era muy activo muy súper activo igual si quieren hacer más preguntas creo que todavía tenemos chance tenemos chance creo que alguien nos comentó que es chévere poder ser un ejemplo nosotros uno de los mensajes para nosotros más importantes que le llamo tanto a los chamos de los colegios como a todas las personas que conversamos es que el reciclaje más allá de una responsabilidad ciudadana que creo que probablemente las 45 personas que están conectadas aquí lo tienen claro puede ser una oportunidad de negocio y eso para nosotros es como romper ese paradigma de que no tienes que ser es por amor al arte que yo reciclo es porque hayamos los animalitos y abrazo árboles que nosotros amamos los animalitos y abrazamos árboles también pero puede ser una oportunidad de negocio pero que genere un beneficio ambiental y eso es viable es chévere y además hoy por hoy hay pocas empresas que lo hacen y los que lo hacemos tenemos gracias a Dios un impulso bastante chévere entonces siempre tratamos de aupar a la gente que también lo vea de esa manera y poder ayudarlas también en el proceso de pensar y desarrollar otro tipo de iniciativas que tengan el mismo impacto que nosotros excelente allí Abdul les hace un comentario adicional les pone los felicitos son el prototipo de venezolanos que se necesitan en el país la palabra la palabra prototipo porque todos los productos salen prototipos malos malos pero también nos encanta los prototipos que no se entienda con esa connotación todo lo contrario de hecho Alberto y yo solemos vestirnos en prototipos porque todo el tiempo lo que nos da lo que nos da nosotros lo empezamos a usar también para ver si a la gente le gusta porque nos encantaría tener plata hacer encuestas cosas así y la cosa se mueve pero lo que hacemos nosotros empezamos a usar las cosas y se lo empezamos a mostrar a la gente y vamos viendo que le envuelta a la gente que no como reaccionan ustedes son un MVP andante mira Glenis Antunes dice la economía del bien común todos ganamos bueno déjenme ver que esto sigue oyeron cuál es el paso para que visiten colegios o sea qué tienen que hacer si hay un colegio aquí que quiere invitarlos a que ustedes los visiten nos pueden escribir a también por la cuenta en arrobataller.neo está el link de nuestra de nuestro WhatsApp y ahí tienen de hecho igual uno les pregunta que ya respondimos era si teníamos un número de contacto con una línea de negocio y si ahí está puesto que es el el WhatsApp en el Instagram está publicado yo creo que el principal canal de comunicación el Instagram que creo que allí tienen el WhatsApp ¿no? para contactarnos exactamente eso es bueno Marcos les dice triple impacto economía circular felicidades una apuesta por Venezuela Verónica si chicos es maravilloso su negocio me gustó mucho cómo van encaminados han sido unos visionarios que tienen control de lo que desean éxitos yo creo que que es un tema que motiva que emociona que da esperanza ¿verdad? que uno diga bueno hay gente que está trabajando en esto que es tan necesario sobre todo cuando ya estamos viendo o sea ya no es a futuro ¿no? es oye el planeta en un futuro ¿qué pasará? si seguimos como estamos ya estamos viendo que ya el tiempo está loco estamos viendo pues los impactos ya ¿no? de lo que está pasando y es como que el futuro es hoy y tenemos que empezar a tomar este tipo de decisiones contenta de que han dicho algunos elementos que yo solamente quiero rescatar pero porque fíjense que una de las cosas que a veces no se entiende es oye de verdad tengo que dedicarme a tiempo completo ¿no? al emprendimiento y ustedes hablaban de esa decisión cuando ya le empiezas a ver como ese potencial al negocio y fíjate que ojo hablo de la época de microcrédito de hace unos añitos atrás no hablo de esta temporada que está como otra vez este reorientándose oye una de las cosas que se preguntaba era ¿estás dedicado 100% a tu negocio? porque es una manera es algo que da garantías ¿no? es algo que genera confianza o sea si yo tengo dos personas dedicadas 100% a un proyecto entonces yo me sumo con ellos ¿no? o este no algo que hago el fin de semana algo que tal vez algo al final de la tarde o si tengo tiempo genera otro otro compromiso imagínense ya cuando ustedes hablan de que alquilaron un espacio pero además no se están quedando y tienen empleado entonces ya eso le va mostrando pues como la seriedad ¿no? del compromiso que tienen con este este proyecto y además el énfasis en la formación que creo que es lo más importante o sea es algo que es como concientizar evangelizar o sea que empecemos a ver que esto es una forma de vida es un estilo de vida necesario y que chévere que ustedes logren mostrarlo también como una forma de generar ingresos y de hacer negocios a partir de allí para que bueno para que siga siendo cada vez más atractivo de verdad Alberto y Gabriel gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a mi audiencia que es una belleza nunca me hace quedar mal yo siempre digo que ellos son muy activos y son activos se conectan desde cualquier parte con tantas dificultades que hay y de verdad que no me puedo quejar de la audiencia de foros temáticos juntos con Seucab siempre buscamos ponentes así como estos maravillosos para que sea atractivo para ustedes estar aquí cada miércoles a las 4 muchachos despídense de esta gente que lo que hizo fue darles amor toda la tarde no claro no nosotros estamos muy agradecidos me la he hecho para compartir con usted porque aparte fíjense que hay algunos conocían y los que no siempre están muy activos en conocer más y preguntarnos bastante así que en verdad muchas gracias por su tiempo y su atención y estamos entonces pendientes de cuando podemos volver y bueno por lo mismo con el favor de cuando volvamos tendremos mucho más que mostrarles así bien gracias a Nuevo Luz y a la universidad y a la fundación BBVA de verdad que este espacio a nosotros nos parece una locura la verdad que instituciones así no nos inviten a hablar es muy emocionante y lindo que haya organizaciones e instituciones tan prestijosas que se volteen a buscar y hablar de estos temas y nos encanta poder ser nosotros los que estamos ahí y cuente con nosotros y pendientes de las redes y de nuestro WhatsApp para poder coordinar lo que quieran con nosotros somos solo Alberto y yo que atendemos el teléfono no tenemos a nadie por ahora y entonces si nos tardamos un poquito es que estamos conversando con ustedes mientras hay gente que nos escribe entonces hay veces que hay que tener paciencia tener paciencia porfa y vuelvan a escribir o sea como si se pasó vuelvan a mandar otro mensaje no nos da o sea eso nos ayuda mucho porque porque hay veces que que mucha gente mucha gente que quiere ayudar sumarse tal y cosas que agradecemos mucho pero también que nos tengan paciencia nosotros que somos nosotros manejando ese teléfono ese teléfono así mismo los invito a ustedes y a los que se hayan conectado porque tienen interés en estos temas porque el próximo miércoles 13 de marzo seguimos con esta edición de relatos de un emprendedor 2024 y vamos a estar hablando con Mariana Hernández que es la líder del proyecto Viciola la conocimos en concurso Ideas un foro titulado un viaje de perseverancia en la lucha contra los microplásticos y allí ya Camila les compartió el link de registro para que desde ya estén lo tengan en agenda y tengan el enlace de conexión a esa jornada que será la semana que viene así que nos encantaría tenerlos acá también con nosotros acompañándonos para conversar sobre ese tema y a todos los que estuvieron el día de hoy pues gracias como siempre por estar en foros temáticos juntos con Seuca Alberto Gabriel un gusto y el CIE es su casa estamos a la orden siempre cuídense mucho gracias feliz tarde para todos